La carta que te escribieron las chicas Léela y si podés contestala ahora Lo voy a hacer en el dormitorio Así no lo molestamos más a Facundo Me parece muy bien Bueno, Clary, contame, ¿cómo estás acá? Bien, qué sé yo, estoy tranquila Pero extraño el hogar, ¿viste? Te extraño mi cuarto, mi cama, mis cosas, no sé ¿No te querés quedar vos esta noche? Yo me voy para allá Hola Hola ¿Qué tal, Andrés? Bien, bien, ¿está Mili? Sí Bueno, aquí le traigo este budín de pan de parte de Saberio Gracias, lo voy a llevar a la heladera Y después voy a terminar de lavar los platos Está bien Caramba, no sabía que estabas acá ¿Y Mili? Está escribiendo una carta para las chicas que la extrañan como locas Yo también la extraño Es una sorpresa verte aquí, ¿no? Sí, yo tampoco sabía que ibas a venir Bueno, bueno, caramba, qué discretos ¿No se podrían haber citado en otro lado? Golpeá vos, ¿eh? No, golpeá vos Mejor golpeé Para, para, para No, para, para Si la bruja quiere sacarme los sesos, que lo haga Pero por favor que no me corte el pelo Va, va, uno, dos, tres Son tarados ustedes ¿No se dan cuenta que de adentro se escucha todo? Vinimos a terminar la negociación Los zapatos La camiseta Mirá, Roña, la camiseta La camiseta de River Mirá lo que es esto, por Dios Me la voy a poner todo el día Bueno, borreguitos, borreguitos Ahora se van Porque si no estos zapatos se los van a llevar puestos No se van a poder sentar en un mes ¿Oyeron? Chau, chau, chau Yo no me he citado aquí con nadie Simplemente vine a ver a Millie sin saber que Belén estaba acá Y de ser como tú dices ¿Tú crees que sería tan torpe de seguir a Belén hasta acá? Cuando puedo verme con ella mil veces en el hogar si quiero ¿Para qué querés ver mil veces a mi novia en el hogar? Porque tu novia es la directora Y yo soy el vice director Y no era que a ti no te gustaba hablar de esa manera Mi novia, mi hijo, mi alumno, mi, 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 mi No es que la gente es lo que es Y no es que estarle poniendo un cartelito de propiedad exclusiva Bueno, no me acuerdo si alguna vez dije eso Pero ella es mi novia ¡Millie! ¿Terminaste la carta? Sí Sí Ah, bueno, dásela a Andrés Y decíle a Clarita que acepto el cambio Hola Hola, Millie ¿Cómo estás? Bien Bien Permiso, ¿eh? Anda ¿Qué cambio? Esta noche me quedo yo acá Hace como que esto es un gorro frigio ¿Te sabes tu parte? Sí, tómame, dale ¿Cómo? ¿No vais a dormir? Y entró un ratito porque ahora Flor me está ayudando a ser de la patria Bueno, pero media horita nada más, ¿eh? Chao Chao Bueno, acordate, muy bien, ¿eh? La cabeza, alta Como si tuvieses un farulteo en el pecho, ¿viste? Bueno, la voz firme La mirada en reto Y dale Yo soy la patria En mí conviven personas De una misma tradición Misma costumbre Misma bandera E idénticos anhelos Yo no creo en las personas que hablan de mí En beneficio propio Sino con esfuerzo Con trabajo Y con pureza Guille Guille, ¿estás dormido? No, ¿qué pasa? ¿No sentís un olor espantoso? Sí ¿Ronia habrá dejado las zapatillas acá adentro? Chicos, ustedes tampoco pueden dormir por la baranda Llámenos Ronia Ronia de patate Eh, ¿qué pasa? Sacá tus zapatillas al pasillo que apestan Che, yo ya las saqué Ay, ya sé lo que hice Es esa camiseta de corcho Uy, hay que sacarla Nos está asfixiando Ya sé lo que voy a hacer Vean No, 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 no No, no, no No, no, no Ya tengo la solución Para que esto No despierte más No, Gaby, no hubo nada que hacer No se pudo convencer a tu tía Y eso que cuando papá se pone en conquistador No sabés lo que es ¿Ah, sí? ¿Y vos cómo sos cuando te pones en conquistador? ¿Vos en serio me lo preguntás? Sí ¿Cuántos meses tenés para averiguarlo? Ay, qué fanfarrón No, pero no es lo mismo conquistar a la mujer de tu vida Que tratar de conquistar a una chica Una chica Gaby, Gaby, ¿te fuiste? ¿Dónde estás? Aquí Me quedé pensando en eso que me dijiste Que mi tía no sea de ante Mili Pero yo creo Que tengo la solución para Mili No vale Decime, ¿vos ya te vas a ir a dormir? Esperá que estoy en pleno ajuste, estoy ganando Sí, yo me voy a ir a dormir al sillón tan cómodo que tengo en el living Muy lindo Pero antes voy a contar el cuentito Porque en esta casa el cuento lo cuento yo Sí No le gustó mucho ¿Qué cuento? A ver Tengo una cantidad así Caperucita roja Sí, se me ocurrió porque veo todo rojo ¿Te parece bien? Como a gustarme me gusta Pero es un poco pasado de moda, ¿no? Pero esto está ayornado Es la versión postmoderna de Caperucita roja Mirá, empieza así Bueno, había una vez Y eso viene muy largo Hasta vamos a la acción La mamá le dice a Caperucita Hija A tu abuelita se le estropeó la computadora Entonces, ¿qué hacemos? Le estoy tratando de mandar un fax y no lo recibe Vos que hiciste tantos cursos de computación Que yo te pagué Y que me pedís que te comes Y ir a los cursos y no sé qué Y el disquete Bueno, andalo de tu abuelita Y arreglale la computadora Pero cuidado cuando pases por el bosque Porque en el bosque está el lobo feroz Que eso es muy malo ¿Viste? Que siempre hay un lobo muy malo Que se come a las chicas Y después de comérselas Usa los cordones de los zapatitos de los nenes Como hilo dental Pero, ¿cómo? ¿No le llevó comida en la canastita? No, no llevó la canastita Porque la abuelita tenía su freezer, microondas Y sacaba y recalentaba Y la abuela, otra cosa La abuela distinta Entonces, pasé de tiempo Entonces, corte a Vemos a Caperucita Caminando por el bosque Y de golpe No, 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 era un tiburón Era el lobo Aparece el lobo Se asustás mucho Te estás pasando mal Aparece el lobo Y le dice Ah, Caperucita Ah ¿Sabes quién soy yo? Y le dice Sí, el lobo Eh, ¿a dónde vas? Voy a ver a mi abuelita ¿Por qué? ¿Algún problema? Chabón Entonces Entonces Le dijo Antes de ir a ver a tu abuelita ¿Por qué no juntás unas No me olvides? ¿No? Porque a las abuelitas De los cuentitos Les gustan las florcitas No, pero le hubiera sugerido rosas Sí, pero rosas no hay en el bosque Bueno, tampoco hablan los lobos Pero entonces Sigamos adelante Y hagamos como que no Pasen de tiempo Entonces Mientras juntaba No me olvides Caperucita El lobo que hizo Sacó el celular Sí, me mandan un remis Acá al bosque Para la casa de la abuelita Y se la tomó solo Para la casa de la abuelita Entró la casó la abuelita La metió dentro del ropero Cerró con llave Que suena violenta La tiró adentro Y se puso el cabizón de la abuela Que le quedaba cortito De ciza acá Y esperó ¿Para comerse a Caperucita? No Porque el lobo También no sabía mucho De computación Entonces quería que Caperucita Le enseñara la computación Porque no le andaba la computación Entonces se hizo pasar por la abuelita Para que le enseñara la computación Es raro, ¿no? Pero bueno Vamos llegando Encontrándole la vuelta Entonces El lobo de golpe Le pasó algo muy raro Estaba el lobo así mirando Y la ve a Caperucita Y dice Chao Me parece que estoy hasta las manos Entonces le dijo Que ojos tan lindos tienes Pero además le dijo Que orejita tan linda Tienes Que pielcita tan linda Tienes Y que boquita tan linda Chupa, chupa, che A mover los pies Juntos otra vez Bueno, ¿y cómo marchan esos ensayos Del día de la patria, eh? Ahora, a Jimena le sale bárbaro Para mí Le aplauden hasta las baldosas Ay, qué pera no tener una filmadora Para Para registrar todo eso que vas a hacer, eh Yo le puedo sacar fotos con mi cámara Sí, sí A Jimena de la patria Y a Flor de Manuel Belgrano Y ese acto no me lo voy a perder, eh Mirá que yo por la puerta del colegio ni paso Pero ese día Te voy a ir a aplaudir Tienes que ir a buscar formularios de carta o documento al correo Después vas al supermercado y compras té, café, leche descremada Y un poquito de un kilo de azúcar, ¿sí? Bueno, está bien ¿Está todo entendido? Está como loco usted Pero me dio mucho ¿Qué voy con esto a comprar? 100 pesos, ¿qué pasa? ¿Venís el cambio y después metés toda la noche? No, no puedo Tengo que ir a comprar un té, eso que me dijo Y al final con 100 pesos es mucho, me parece Es mucho, es mucho ¿Por qué no me da menos? Porque después tengo que ir al hogar Te agradezco esto muchísimo Qué lindo saco este, bueno, de alpaca a cuánto No me pongas más nervioso, estoy muy nervioso Tengo muchas entrevistas hoy Haceme un favor, doctor Clemente, si me hace el favor Vaya usted al supermercado Y deje que yo fraga Vaya a buscarle, ¿qué necesita? Carta de documento Yo paso por tribunales Quédese tranquilo Doctor Clemente, ¿yo? Me veo loco con este tío Claro, porque la culpa es mía Yo lo contraté a él Él no me dijo Clemente, Clemente, puede trabajar Mire, yo le... No, no Yo le dije que no venía a ganarte el tío acá Yo te loco, te loco Cortó polea Mamita Está como loco, ¿eh? Pero es buen tipo Buen tipo se reconoce así a simple vista ¿No lo ves? Buen tipo Clarita Habla Piojo Bien, bien, bien Me va todo bien No, te llamo Escuchame una cosa ¿Vos no le tenés que hacer ninguna compra a Facundo Brausen? ¿Y qué tal Si nos encontramos los dos en el supermercado de siempre? Necesitas ayuda, ¿vale? A Piojo lo voy a matar Mirá la hora que sí todavía no llegó Bueno, ¿y en qué te ayudo? Ah, ¿sabés qué? Fijate si los chicos hicieron las camas antes de irse al colegio De acuerdo Buenas tardes, señorita Le robo un segundo de su amable atención porque quería ofrecer mi servicio a un camo Sé que necesito un camo y yo soy muy trabajador, buena presencia, cocino muy bien A veces digo estupideces y lastimo a la gente que más quiero ¿Yo alguna vez te dije que te quiero mucho así de loco como sos? Pero recién me conoces, señorita Yo vine a trabajar Cuidado, no, se confundió Nada más le quería sacar Le pongo el delantal y empiezo a trabajar Soy un poco loquito Pero hay un remedio que a mí me cura ¿Qué remedio? ¿Te digo cuál? ¿Qué es un cerro y qué es una sierra? Son dos cosas altas que tienen punta ¿Cuál es la diferencia, gracioso? ¿Crees que te la diga yo? No, Guillermo, ya sé que vos lo sabés, quiero que me lo conteste este ¿Y para qué nos sirve saber eso si nosotros vivimos en una ciudad? Porque te lo pueden preguntar en el examen, ¿cuántas veces te lo voy a tener que decir? Tengo la lengua seca de repetirte siempre lo mismo a vos Andá, traíme un vaso de agua Pero... ¿Y esto? ¿Quién lo hizo a esto? Me pusieron la camiseta de River con agua y jabón Perdí el sudor de Orteguita ¡No, me quiero matar! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, pero de salen picón ¿Qué es lo que me hicimos? ¿Verdad? ¿Mate? ¿O te ven? No, pero para... ¿Para qué tanto? Esperá, es que escúchame Dejá la manito quieta ¡San chicas alemanas, Clarita! No, no, eso no Son muy caras y Facundo no pidió ¿Pero qué Facundo? Facundo, Facundo Y me venís diciendo Facundo desde el almacén Mata, Clarita, con Facundo Esto es un regalo que te hago yo, che Y se acabó Si al final vos no pagás nada ¿Qué tenés que...? Esto, salmón ahumado ¿Qué es eso? ¿Para qué? Salmón ahumado Es importado de chelo Esto es buenísimo Jame ver De foie Además, cazuela de mariscos con pulpo No, que vienen los mariscos Y te vienen... Pero... Importado de Portugal, Clarita Hola ¡Qué amargada sos, Clarita! Porque después de todo vos no lo pagás, che ¿Qué te tenés que andar preocupando? ¿Tapa de asado? No, tapa de asado Tapa de asado Lomo Tiernizado para milanesa Esto es buenísimo Buenísimo para milanesa No, no, yo las hago con cuadrada Ah, con cuadrada ¿Qué merza? Cuadrada no se usa más Eso ya es merza Ahora lomo, lomo Clarita Esto se saca de la parte de acá de la vaca Es buenísimo ¿Qué llevo? ¿Tres? Bueno, llevo cuatro Es mucho eso Vamos, por favor, Clarita Rejito, ¿estás seguro que tenés plata para pagar todo esto, no? Ni un mango Pero... Tengo mi tarjeta Mira cómo sería Cuando mi abuela enfermó Mi abuelo buscó una médica Porque no quería que un médico hombre la revisase No, si Cuanto hay celos y... Jimena, ¿qué te pasa? No voy a poder actuar en la fiesta de la escuela ¿Pero por qué? Si dicen que lo haces muy bien Si por la señorita me va a reemplazar por otra chica ¿Pero por qué? Porque yo soy negrita Y la patria tiene que ser rubia Tía, necesito hablar con vos ¿Puede salir, Antonio? Sí, no quiero, te cito No, quiero hablar a solas con mi tía Bien, señora Bueno, parece que el doctor Clementino es la mejor compañía Ni siquiera saludaste Bueno, perdóname Es que tengo una idea fija en la cabeza Mira, no sé si son peores Tus ideas fijas O tu estado autista No, nunca estuve autista Gabi, no quiero discutir Cuando no sos una planta Estás furiosa Está bien, tía Pero no me vas a ganar No vas a ganarnos Ni a Mili, ni a mí ¿Qué tiene que ver esa chiquilina con esto? Que si no vuelve al hogar Va a tener un hogar propio ¿Qué es ese cuento de hadas? No, no es ningún cuento de hadas Te comunico que voy a empezar los trámites Quiero adoptar a Mili No, no es ningún cuento de hadas